Hola, bienvenidos a Estrés Creativo, mi nombre es Lidia Soñiga y bueno, hoy como ven en el título les voy a compartir todos los trabajos que hice y pues los que tengo ahorita pendientes por terminar. En realidad nomás tengo uno, pero les quiero mostrar lo que próximamente voy a publicar. Así que bueno, comenzamos. Bueno, vamos a comenzar con esta muñequita. Es una osita perezosa, que es esta. La terminé ya hace días, bueno, las he estado publicando por lo que es el Instagram y algunas cosas en Facebook y otras en Twitter. Pero la mayoría de los proyectos terminados los publico aquí en la red de Instagram. Bueno, esta es una osita perezosa. Estoy pensando hacer los tutoriales, pero ya no los quiero hacer como de paso a paso para que no sean tan largos por la razón del tiempo. Y aparte que pues, no sé, a veces pienso que para hacer manualidades tenía más tiempo cuando mis hijas estaban más pequeñas que ahora que están grandes. Pero pues vamos a ir haciendo poco a poco, ¿ok? Y esta es una de las ositas. Ay, me encanta la osita. Es muy linda. Creo que voy a hacer varias porque esta sí me gustó muchísimo. Es algo que se me hizo muy lindo, muy lindo. Bueno, esta es una. Esta otra es una, es un osito. Bueno, no sé cómo lo quieran llamar ustedes. Osito no es, perdón, porque no tiene las orejas. Pero es un muñequito que me gusta de llavero. Ahí está. Es un llaverito. Y me gusta mucho. Pues también lo publiqué. Todos estos los he publicado en Instagram, pero no he subido los videos que próximamente es lo que quiero hacer con ustedes, ¿no? Publicarlos al menos de forma fácil y mencionarles dónde encontré o dónde conseguí el, o dónde lo compré también el patrón para que ustedes puedan hacerlo. Porque la verdad existen un montón de patrones que hay que hacer. Y bueno, así a veces digo, me voy a inventar los míos, pero me falta muchísima práctica. No lo voy a, no voy a mentir porque sí necesito practicar muchísimo. Y bueno, ya les estaré mencionando en cada uno de ellos. Y este es otro que hice. Yo lo voy modificando a mis necesidades y a mí me encantó. Este me gusta. Bueno, este es uno. Tengo otro. Estos son unos perritos que hice. Me encantan. Es un libro que me compré para hacer perritos. La verdad es que yo me he puesto, he participado en sorteos para ganarme los libros, pero pues no he tenido suerte, así que voy a hacer yo mi propia biblioteca. Y estos son unos perritos que vienen en uno de los libros que compré. Que bueno, ya posteriormente les voy a mencionar algunos. Tal vez tengo que pedir permiso antes a los autores para mencionar un poco sobre los libros que he utilizado o estoy utilizando para evitarse los problemas de copyright y todo eso, ¿no? Pero estos son unos lindos perritos. Me gustan mucho. Y bueno, estos están aquí. Este es un Terry y este es un Chihuahua. Bueno, estos son los dos perritos que hice. Me costó, lo que les voy a decir que lo que cuesta mucho trabajo es hacerlos, es armar todo lo que es el muñeco. Este ya se los había mencionado. Este pues sí es de mi creación totalmente y les voy a mencionar algo muy curioso que este lo empecé a hacer de la parte de la cabeza porque yo quería hacer un cactus, pero terminó siendo un muñequito. Me faltan detalles, pero lo que me encantó muchísimo es la carita. Ay, se me hace bien tierno, bien lindo. Y bueno, este es otro. Me gusta muchísimo. Y bueno, este es uno muñequito, dirían los niños. Es como un Frankie. Es algo así que tiene que ver. Me faltan los tornillitos. Este es un ratoncito. También es un llavero. Los quiero poner a la venta, pero la verdad que me cuesta mucho trabajo conseguir lo que es los medios para poder enviar vía aérea. Entonces estoy investigando eso para que no les salga caro ni a ustedes comprarlos ni a mí tener que pagar el envío. Así que bueno, en eso estoy aprendiendo. Si alguien sabe algo al respecto, pues yo muy feliz y contenta que me lo dejen abajo en los comentarios. O se comuniquen conmigo por medio de la comunidad o un mensaje privado, ya sea por Instagram, Twitter o Facebook. Yo muy feliz y contenta si me pueden ayudar en eso. Pero bueno, aquí está esta. Esta es una ratoncita que me gustó muchísimo. Estos son dos ositos. Ay, a mí se me hacen hermosos, tiernos, lindos, preciosos, la verdad. Pero uno ya lo voy a mandar a su nuevo dueño. Ya sabrán, espero que pueda publicarlo ya sea en Instagram. Y pues estoy en eso. Una disculpa porque no lo he podido mandar. La razón es que por asuntos personales no he podido enviar las cosas. Pero ya esta semana me desocupo y esta semana envío todos los pedidos que me han hecho. Entonces, también cabe mencionar que el sorteo sigue vigente. El sorteo de los amigurumis. Por la razón de que yo sugerí que fueran mil comentarios, mil vistas. Y pues aún no llega, no pasa nada. Va a llegar. Entonces, el día que llegue, pues vamos a hacer el sorteo. Abajo en la descripción de este video les voy a dejar el enlace o por aquí en las cards que aparecen a un costado. Y bueno, tengo el azul, blue y green. Aquí están. Y el green es el que se va a ir. Ay, es tan hermoso. Son pequeños. No crean que son de tamaño muy grande. Bueno, aquí está. Ahora les cuento que me habían hecho un encargo para hacer unos, para un baby shower. Entonces la persona quería algo sencillo, económico y pues rápido, ¿no? Porque era muy pronto el evento de su baby shower. Y pues me puse a hacer esto. Mi esposo me lo sugirió. Me gustaron muchísimo, 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 ¿eh? Muchísimos son unos bebés. Y son súper bonitos. Pero desgraciadamente la persona, pues a lo mejor por alguna razón se le hicieron caro, se le hizo algo muy simple, no sé. O simplemente, pues, encontró otra cosa que se le facilitó. Y pues me quedé con estos dos bebecitos, súper tiernos, muy lindos. Me gustan mucho. Y los voy a hacer llaveritos. Así que pues para quien esté interesado. Voy a hacer de color, de diferentes colores. Pero este, me quedé con el listón y todo el estambre, todas las cosas, pero no pasa nada. Nunca, nunca está de más. El estambre para quienes tejemos nunca sobra. Sobra. Nunca es feo, nunca es nada. Siempre está ahí para cualquier cosa que se nos ocurra creativo. Y bueno, son las patitas aquí. Más quería mencionarle. Se están sueltas y nada más es como si estuviera el bebé amarradito. Ay, es una cosa tan hermosa. Me encanta todo lo que hago. Se me hace hermoso. A mis hijas también. Les da un sentimiento cuando regalo o vendo las cosas porque dicen, No, mamá, sabes que te costó mucho trabajo. Bueno, y aquí está otra. Este es un gatito. Hice la pura cabecita porque va a ser un llaverito. Y pues bueno, yo siempre estoy haciendo cositas para trabajar y para aprender sobre todo. Y muchas de las cosas que hago, hay unas cosas que me quedan tal vez chuecas o muy exóticas o extravagantes o bizarras. Pero a mí en lo personal me siguen gustando. Pero hay otras pues me salen súper lindas, cute, como dirían, kawaii. Y pues bueno, este es uno de ellos. Este es el gatito que se me hace súper lindo. Y voy a hacer varios porque ya supe cómo hacerlos. Este es un patrón pues mío. O mejor dicho, el terminado. Porque siempre los amigurumis tienen algo muy básico. Son figuras geométricas unidas. Y es muy básico lo que es el amigurumi. Yo por eso dejé de hacer los tutoriales paso a paso. Por esa misma razón. Porque son muy básicos. Y hay otras personas que la verdad sí tienen ese conocimiento súper vasto en lo que es los amigurumis. Y pues mejor lo dejamos a esa gente que sí, sí, sí tiene. Son realmente unas artistas en crear nuevos proyectos, nuevos patrones para los amigurumis. Así que bueno, aquí está mi gatito hermoso. Ay, qué bonito. Bueno, este es otro. Aquí tengo esta. Mi esposo, como sabe que me gusta mucho el crochet, pues me mandó unas imágenes que encontró en Instagram. Y pues yo hice mi versión. Le dije, me gusta, me gusta mucho. Y aquí está. Súper lindo. Obviamente es mi versión. Yo a puro ojo lo hice basándome en lo que ya sé. Y pues sí me gustó muchísimo. Ahí está. Abajo les voy a dejar el enlace de donde vi el, bueno, no es un patrón, es solamente el dibujito. Creo que se llama amigurumis. Amigurumis nada más, así en Instagram. Y ahí pueden ver todas las publicaciones que hace esa cuenta. Pero son de muchos artistas, de muchos trabajadores que hacen. Sí, de muchos artistas, de mucha gente que hace crochet. Y súper hermosos. Así que, esta es mi versión. A mí me encantó y me gustó muchísimo. Aprendí cosas nuevas. Y pues bueno, aquí está. Todo está hecho a crochet. Todo, cara, boquita, todo. Bueno, aquí está. Otra de las que hice fue este, que fue mi gatito. Se llama Kinky. Y este fue el que hice. Estaba súper preocupada porque yo no sé cómo le voy a hacer las patas. Luego acostado, parado. Y pues esta me gustó mucho. Me las ingenié como pude. Y pues ya le puse también su colita, su trasero y la cola. Y pues este es mi gato Kinky. Obviamente este ni lo voy a regalar. Este es mío. Cosas que hago así, muy básicas, que me cuesta mucho trabajo. Y que sé que lo hice por primera vez. Esos me los quedo yo. Como este. Mi Kinky. Hermoso. Bueno. Y básicamente no es difícil. Solamente hice las patas delanteras. Hice cuatro patas, pero la parte de las patas de atrás la hice más ancha que la parte delantera. Digámoslo así. Que comencé con seis y terminé con cuatro. Y las delanteras empecé en seis y terminé con seis. Para que se den una idea. Ahora, para que la cola esté torcida, solamente es hacer medios puntos. Ay, me encanta la colita. Esos ojitos bordados. Que la verdad no he podido aprender muy bien a bordar. Pero pues no me salieron tan mal los ojitos. La nariz. Y estos son los bigotes con hilo de coser. No es estambre. Ni hilaza. Y ya las orejitas. Y me gustó muchísimo. Y este se llama Kinky. Obviamente. Esta es una chica del bikini. Les digo, yo casi siempre estoy haciendo mis cosas en mi casa. Que hacer y todo eso. Y a veces no siempre estoy viendo cosas a crochet. A menos que sea en la noche y lo que alcance a ver. Y hasta cuando me da sueño. Pero mi hija me mandó unos que se hicieron en lapicera. Y obviamente intenté hacerlo porque no están todos los patrones. Y este me quedó un poquito flojito. Por la razón que yo no lo tejí hasta arriba. Entonces este se atora la parte de lo que viene siendo el torso. Y estos son reusables. Pues puedes usarlo en una lapicera. Ya se te acabó. Usas la otra. Y lo que pasa es que cuando escribes se mueve. Se hace tan linda. Y bueno. Esta es una de las primeras que hice. Obviamente voy a hacer más. Y lo que me las ingenié para hacer las manitas. Ay, son una ternurita, ¿verdad? Ay, sí. Ay. Y bueno, el cabello. Bueno. Esta es una de las que hice. Y me encantó muchísimo. Obviamente todo, como ya dije. Todo lo que hago me gusta mucho. Y pues yo por eso cuando hago sorteos y regalo. Los regalo con mucho cariño. Porque son cosas que hago con mucho amor, la verdad. Y bueno, tengo también al trícipo. Creo que se llama. O si potría, algo así. Es de la guerra de las galaxias. Estoy haciendo todo. Y bueno, este es el trícipio. Creo que se llama. Es de las guerras de las galaxias. Lo curioso es que yo nunca he visto esa película. Y pues bueno, estoy haciendo toda la gama. Todos. Creo que no sé si se los había mencionado. Tengo aquí a todos. Los estoy haciendo todos. Ay, ¿dónde los tengo el otro? He hecho bastantes. Aquí está. Me falta en el color negro. Lo voy a hacer en color rosa. Bueno, aquí los tengo. Me falta en color rosa. Entonces estoy haciendo todos los de las guerras de las galaxias. Para tener yo mi versión, obviamente. Para decir, es muy feminista. Todo por rosa. Pues sí, tal vez sí. Pero bueno, como sea, lo voy a hacer. Y son los que he estado haciendo en estos. Bueno, lo hago de forma, este, ¿cómo se dice? Esporádica, pero sí los estoy haciendo. Se me ocurre hacer algo y lo hago. Hay una chica que me contactó por Instagram para hacerme una solicitud de unos muñequitos. Unos amigurumis. Y bueno, este es una velita con un su cupcake. Este es un encargo. Este. Este fue el que me pidió. Este lo hice después, obviamente. Porque tenía curiosidad de cómo hacerlo con otras cosas. Puntitos. Y pues este lo hice aparte. Pero este fue el encargo. Yo así los entrego. Y bueno, este es un pastelito con su velita. Este fue el primero que hice. Y me encantó. Me gustó mucho. Y este es el que se va a ir a su nuevo hogar. Ok. Me, me, este. También me encargo una piñata que ahorita les voy a enseñar y les voy a explicar. Está esta que yo quise hacer a Sara Scribbles. No sé si conocen los libros. Yo tengo ahí los tres de ella. Porque aquí en mi casa, pues, somos muy fans de esta escritora. Y sobre todo su comicidad en la, en la, en su, en sus cómics. ¿No? Y bueno, aquí está ella. Traté de hacerla lo más que pude. Y pues bueno, para mí fue un éxito. Porque como les dije, es a solo al ojo. A puro ojo. Y pues ya les voy preguntando a mi familia que los ojos cómo los puedo hacer. O qué sé yo. Y pues bueno. Bueno, me encantó. Tiene aquí su copetito. Y a ver que tiene un copetito aquí. Me gustó mucho. Y bueno, es esta. Sara Scribbles. Creo que voy a hacer varias. Me gusta porque tienen color rojo, color blanco, no rojo, azul y negro. He puesto esta es una de ellas. Y pues ya cuando haga las tres se las voy a mostrar. Este conejo lo hice hace mucho tiempo. Pero no se los había enseñado aquí en el canal creo. Y pues este es uno de los conejos que me gustan mucho. Y básicamente lo que había mostrado en aquella ocasión era el chalequito. Pero este conejo se lo hice a mi hija. Ah, porque estaba aprendiendo cómo hacer este cabello. Entonces, les digo, en cada uno de los amigurumis que voy realizando, siempre voy aprendiendo algo. Y bueno, esta es otra de las conejas que hice también. Es súper sencilla. Y también son cositas que voy haciendo poco a poco. Bueno, ahora les voy a decir de la piñata. Esta es una piñata. Creo que es de un videojuego o algo así. Y son las primeras que hago. Yo sé que hasta que no te piden algo, pues lo haces, ¿verdad? Pero bueno, sé que hay cosas que tengo que mejorarle. No se la di, no la voy a vender cara. O sea, porque es algo que voy aprendiendo. Pero igual se lo voy a agradecer a la persona porque sí le gustó y porque se la va a regalar a alguien. Bueno, para que tú busques un regalo para alguien es porque es alguien para ti muy especial. Y tratas de regalarle algo que, pues bien, ¿no? Entonces, esta es la que hice. Y me costó mucho trabajo porque estaba buscando cómo hacerla que quedara cuadrada. Porque la mayoría que veía eran pequeñitas o redondas. Y yo trataba de hacerla lo más posible que fuera cuadrada. Como ven, este, pero no. No tuve el éxito como a mí me hubiera gustado, ¿verdad? Hice dos. Esta es, esta es la que más se parece al personaje que me habían pedido. Pero tengo esta otra. Esta es más grande. Creo que le voy a tener que quitar la boca y hacérsela más grande. No sé, o no sé cuando le ponga los ojos. Pero, pues, igual ya salió dueño de esta. De esta piñata. Y, pues, yo contenta de que a la gente le guste lo que hago, ¿verdad? Y, bueno, este es más grande. Mucho más grande. No alcanza a ver que aquí en la cámara, porque como mi cámara es de poco, de lejos. Pues, me cuesta trabajo a veces hacer los, este, videos para este tipo de, de, de temática, ¿no? Para mostrar los muñecos. Y este es de los más grandes. Pero a mí me gusta más tejer cosas pequeñas. Obviamente. Y, bueno, hay otra cosa que les quiero mostrar. Que es esta. Es una novia. Me falta el novio. En eso estoy trabajando en el novio. Y es una novia. Esta es muy pequeñita. Y, bueno, ya como la vi en el patrón, pues, yo la modifiqué. Porque, obviamente, la modificas a tu, a como a ti te guste. Y ya le puse aquí, este extra. La forma del copete. La forma del, sí, del fleco, el copete, los ojos, la boca. Las pestañas, los chapetitos. Y el ramo, bueno, pues, ya se lo hice yo a mi, a mi gusto. Pero, obviamente, en el patrón donde yo encontré este muñequito, pues, viene súper sencillo. Y ya yo la hice, siento yo que la hice más, 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 este, elaborada. Bueno, aquí está. Me encanta. Esta es la última que he tejido. Pero me falta tejer al novio. Eso lo voy a hacer ya en estos días. Y lo que estoy tejiendo, pues, es este. Es un unicornio. Ya cuando lo termine, pues, se los voy a mostrar cómo, cómo va. Pero es un unicornio. Separa el unicornio. Se me hace tan lindo. Este lo vi en internet también. Ya se los voy a mostrar abajo, en la descripción, donde encontré los patrones. ¿Ok? Pero esto todavía me falta, me falta por terminarlo. Y, pues, yo creo que ya muy pronto lo voy a terminar. Para haber sabido si hubiera hecho la piñata. Pero, pues, bueno, ya encontré este mucho después. Y la piñata ya se va con su nuevo dueño. Así que, bueno, eso sería todo. Son todos los muñequitos que he estado tejiendo a decir, no, pues, es que no están subiendo videos, no. No es que no esté subiendo. Es que me gusta tanto tejer. Me gusta tejer, la verdad. Que a veces me pongo a tejer y se me olvida hacer el patrón. O poner alguna descripción o algo. Porque me gusta, me emociona. Estoy tejiendo y ya quiero verlo terminado. Y así no sé si les pasa de que hacen algo y quieren verlo cómo va a terminar, ¿no? Y, pues, bueno, chicos y chicas, esto sería todo por este video. Agradezco muchísimo la espera, la paciencia, a la gente que se ha suscrito. Recuerden, sigue vigente el sorteo. Voy a agregar algo al sorteo. Obviamente va a ser sorpresa. Pero creo que nada más voy a agregar una cosa más y ya. Tal vez sea un amigurumi. Y, bueno, eso sería todo, chicos y chicas. Nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias. Recuerden que están aquí conmigo. Mi nombre es Lidia Zúñiga. Y ya se me perdió el letrero. Mi nombre es Lidia Zúñiga. Y esto es Estrés Creativo. Hasta la próxima. Bye. 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 Lidia Zúñiga.